¡Hola! Hoy les tengo una receta riquísima, por supuesto, con la mezcla para chorreadas de maseca. Les voy a preparar una receta que es perfecta para nosotros, los jóvenes adultos, o hasta para los chiquillos, porque yo sé que les va a encantar. Vamos a hacer unas chorreadas con banano y con una salsita de naranja que están de chocarse los dedos, así que usted acompáñame por acá porque vamos a comenzar con la riquísima salsita. Aquí colocamos en una ollita azúcar. Vamos a incorporar miel de abeja. ¡Vean qué delicia! Se ve buenísimo. Vamos a incorporarle un poquitito de agua. Esto lo dejamos aquí de lado. Le vamos a incorporar ralladura de naranja y le vamos a incorporar también un poquitito de jugo de naranja. O sea, podemos utilizar de la misma naranja, le sacamos el jugo, primero sacamos la ralladura y después le sacamos el jugo y utilizamos toda esa naranjita. La mezcla para chorreadas de maseca es muy sencilla de preparar. Si usted no tiene mucho tiempo en la cocina, esto es un producto ideal. Vamos a incorporar más o menos por una taza de mezcla, una taza de líquido. Ahora, lo ideal con esto es que le vayamos incorporando el líquido poco a poco hasta encontrar la consistencia perfecta. ¡Ay, verá qué rico que huele esta cocina! Tenemos que buscar una consistencia que no sea ni muy líquida ni muy espesa. Si les queda demasiado líquida la mezcla, se les va a hacer más delgadita. Y nosotros vamos a comenzar a preparar las chorreaditas. Una vez que el sartén esté caliente, vamos a comenzar a derretir un poquito de mantequilla. La vamos a distribuir bien por todo el sartén. Y aquí vamos a hacer nuestras deliciosas chorreaditas. Ahora, vamos a colocar un poquito de la mezcla de chorreada. A mí no me gusta hacerlas extremadamente grandes porque le vamos a poner los trocitos de banano. Inmediatamente. Si las hacemos muy grandes, después es muy difícil de darle vuelta. Vamos a comenzar a despegarlas. La salsita la podemos poner encima o la podemos servir aparte. Vean qué delicia. Queda como una especie de sirope. Muy rica, base de naranja. Ahora sí. Nuestras chorreaditas con banano. Bueno. O para los adultos también. Ya saben. Recetas diferentes. Recetas fáciles de hacer. Muy innovadoras. Muy ricas para que usted utilice también la creatividad de su casa. Y por supuesto que Comaseca siempre es mucho más sencillo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.